Tal y como se ha advertido en buena parte de la opinión pública de Ancudo, asombro provocó en los integrantes del Consejo Municipal de la Comuna de Ancudo el detalle del informe preliminar de la actual situación administrativa y financiera por la cual atraviesa la Corporación Municipal Ancuditana, la cual adeuda recursos que bordían los 2.691 millones de pesos. Hubo apoyo unánime para las diversas gestiones que puede emprender el alcalde de la comuna, para revertir así, al menos en parte, el difícil escenario que enfrenta la Corporación Municipal Ancuditana. Yo creo que aquí ahora lo que hay que hacer es tratar de buscar los recursos, como dijo el señor alcalde, de tratar de... porque esto aquí hay que ir al gobierno central porque son recursos demasiado grandes. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, que aquí como concejal uno va a tratar de apoyar en todas las acciones que se puedan hacer para tratar de solucionar este problema lo más rápido posible para empezar a funcionar en marzo como corresponda para todos nuestros niños de aquí, de la Comuna de Ancuditana. Aquí se faltó el respeto a los trabajadores, pero por donde tú lo mires, y la deuda es una deuda millonaria. Pero como dice el alcalde, nosotros no podemos seguir llorando. Aquí venimos a trabajar y veremos cómo sacamos esto adelante. Porque la gente de Ancuditana no puede seguir escuchando llanto. La gente quiere que le solucionen sus temas y para eso estamos acá. Nosotros muchas veces hicimos muchas denuncias, solicitamos información, nunca nos quisieron entregar la información al señor secretario de la corporación, a la alcaldesa le solicité que le recomendaba que le solicite la renuncia al director de la corporación hace dos años atrás, por todas las situaciones que se estaban viviendo en la corporación. Hicimos la denuncia a Contraloría también, Contraloría vino acá, hizo una auditoría donde detectó varias irregularidades producto de esa fiscalización. Contraloría